Señores, seguid la atención, Estefania Paz, Fernando Vázquez, Música Maestro, ¡vamos! ¡Vamos chicos! ¡Vamos Per! ¡Vamos! ¡Bailando con mi música, está Betty Fine, Betty! ¡Acompáñame! ¡Deja que los dos cuerpos se unan por primera vez! ¡Para mí sería un placer tener tu cuerpo con el mío! ¡Acariciarnos, aquí cuando hay frío! ¡Venciéndole al Paquito, Paquito! ¡Con un perreo salvaje! ¡Méstele coraje y nos derraje! Paquito, Paquito, metiéndole al bum bum, dándole al bum bum ¡Grítalo! Paquito, Paquito, un bailoteo salvaje ¡Méstele coraje y nos derraje! Paquito, Paquito, metiéndole al bum bum, dándole al bum bum ¡Bueno! ¡Eso! ¡Bueno!